Secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, muchísimas gracias por recibir a público. El ingreso mínimo vital, una de las medidas estrella del gobierno de coalición, va a ver la luz este viernes. ¿Está satisfecho con cómo ha quedado en su redacción final? El CIS dice además que un 80% de los españoles es partidario de este ingreso cuando hace escasos meses se consideraba una utopía y una propuesta de Unidas Podemos que no iba a ninguna parte. Efectivamente, hace años cuando la propusimos por primera vez parecía una utopía y sin embargo esta semana va a ser una realidad, una medida histórica, una medida que va a ser la medida de mayor capacidad redistributiva de nuestro sistema de política social y de la que lógicamente nos sentimos orgullosos, pero creo que no es simplemente un orgullo de Unidas Podemos, un orgullo de un gobierno de coalición progresista, sino que tiene que ser un orgullo de la sociedad española el equipararse de alguna forma con esta medida a un poco más, a los estándares europeos y el dejar de ser uno de los pocos países que en Europa carece de un sistema de rentas mínimas digno de tal nombre. ¿Cómo ha sido el día a día y el trabajo, la coordinación con el ministro Escrivá? ¿Hubo tensiones en su día porque ustedes planeaban aprobar un ingreso mínimo vital puente que sustituyera a la prestación definitiva hasta que llegara, dada la emergencia de la pandemia? Al final resolvieron acelerar el proceso. ¿Cómo ha sido el día a día y si se han visto estas tensiones en la forma de trabajar? Yo creo que ha sido, como cualquier negociación dentro del gobierno, un trabajo intenso, pero en este caso ha sido desde luego un trabajo fructífero, fluido, y yo diría en donde hemos sido capaces de ir poco a poco armando y alumbrando una prestación que, insisto, va a tener una dimensión histórica. Desde hace 15 años, desde la aprobación de la ley de dependencia, no tenemos en España el desarrollo de una nueva medida de política social de esta dimensión. Unas 850.000 familias van a ver este ingreso, que supondrá entre 460 y 1.100 euros mensuales, dependiendo del número de hijos, el tipo de hogar, etc. ¿Qué umbral de renta deben tener para poder acceder a la prestación? Bueno, fundamentalmente esta es una prestación que viene a constituir un suelo. España ya tenía diversos sistemas de rentas mínimas en las comunidades autónomas, pero eran muy desiguales. Esta prestación pretende ser un suelo para todos los españoles, vivan donde vivan. Para un extremeño, para un guipuzcuano, viva donde viva, esta prestación será un suelo que garantizará que al menos un hogar tiene una renta, en función del número de hijos y del número de adultos que tenga, lógicamente, que sea como mínimo la de una prestación, la de una pensión no contributiva, es decir, que le permita salir a más de un millón de hogares de esta situación de pobreza extrema. Y, por lo tanto, es una prestación, yo diría, muy ambiciosa. Es una prestación que pretende terminar con la pobreza extrema en este país, garantizando un determinado umbral de rentas, que después podrá ser, en todo caso, completado en el ejercicio de sus competencias por las comunidades autónomas con sus respectivas rentas mínimas. ¿De qué umbral hablamos? Es decir, ¿cuál es lo mínimo que hay que tener para poder acceder a este ingreso? O sea, ¿desde dónde se considera que ya no se puede acceder al ingreso? Bueno, son cifras conocidas. El ministro Escriba ya las ha ido planteando. Estamos hablando de que, a partir de un nivel similar a las pensiones no contributivas, del entorno de los 460 euros, se garantizará ese mínimo para todos los hogares que carezcan de este nivel de renta. El ministro Escriba dijo hace días que sería obligatorio buscar trabajo para cobrar este ingreso mínimo. ¿Cómo se va a articular esto? ¿De qué forma se va a comprobar que, efectivamente, se está buscando trabajo, que es lo que van a exigir, y se va a hacer para todos los solicitantes igual? Esta va a ser una prestación que tenga pocos requisitos desde el punto de vista burocrático, administrativo. El requisito fundamental va a ser el nivel de renta. Va a ser el nivel de renta y se solicitará que las personas que estén inscritas a esta prestación estén inscritas también como demandantes de empleo. Pero, en todo caso, tiene que quedar claro que no se les va a exigir que sigan un itinerario laboral o social, porque esto es una competencia de las comunidades autónomas. Serán las comunidades autónomas las que, en el ejercicio de sus funciones y de sus competencias, decidan si tiene que haber los itinerarios de políticas activas correspondientes, cuáles deben ser y cómo deben de ajustarse a sus propias orientaciones en materia de políticas activas. En todo caso, la prestación sí que va a contar con un incentivo fuerte al empleo. Esta prestación, igual que ya pasa con otros sistemas de rentas mínimas de las comunidades autónomas, el caso vasco o el caso navarro, va a ser compatible con otros ingresos económicos, en particular con ingresos laborales por parte de los hogares, de forma que no desincentivemos en ningún caso el dar el paso desde ser beneficiario de la prestación a encontrar un empleo. Esto ya es así en otros sistemas de rentas mínimas europeos, de hecho, se fue modificando en las últimas décadas para adaptarlo, precisamente para evitar la trampa de la pobreza, para evitar, podríamos decir, un impuesto del 100%, de forma que un hogar que es beneficiario de esta prestación, si encuentra un empleo, no pierda el total, el 100% de la prestación, porque eso desincentivaría en algunos casos que se dé el paso a esa situación de empleo y, por lo tanto, va a estar, por eso digo, acompañado de todo un desarrollo legislativo en donde se concentre y se concrete estos incentivos al empleo. ¿Cuándo conoceremos ese desarrollo legislativo y esos incrementos? Lo diré. Esos incentivos al empleo. A legal empleo. Va a ser muy inmediato al desarrollo, a la aprobación del ingreso mínimo vital. Deberá ser en junio para que entre en vigor en junio. Exacto, va a ser un desarrollo, yo diría, casi paralelo, el de los incentivos al empleo, al del ingreso mínimo vital. Dicen que van a llegar a 850.000 hogares en una primera etapa. Hace unos días la estimación era un millón. ¿Qué ha cambiado? ¿A cuántos quieren llegar una vez esté implementada de forma definitiva? ¿Más o menos con qué coste? ¿Y cuándo va a ser esto? ¿Cuándo vamos a ver el ingreso mínimo funcionando al 100%? Exacto, yo creo que aquí hay que distinguir la puesta en marcha de una prestación de su desarrollo progresivo. Esta prestación va a nacer y la va a pedir aquella gente que la necesite. Y por lo tanto, nosotros lo que tenemos son estimaciones que efectivamente oscilan entre los 800.000 hogares y el millón de hogares para su puesta en marcha en los primeros meses. Pero esto irá teniendo un periodo de vida que podrá ir ampliándose a más hogares o esperemos, podrá ir reduciéndose. Es un poco el objetivo de este gobierno, que a medida que lo permita la recuperación económica, el número de hogares beneficiarios de esta prestación no sea necesario que sea tan alto porque la creación de empleo y la mejora de la calidad del empleo evite que tengamos situaciones de pobreza extrema o de compatibilidad de ingresos laborales con pobreza, que es una realidad que hemos visto en los últimos años. Siempre decíamos que la mejor política social es la creación de empleo. Yo creo que esto en los últimos años hemos descubierto que no es así. Fruto de las reformas laborales de la última década hemos visto que el empleo ya no es un pasaporte de ciudadanía porque a veces es compatible con salarios muy malos. Y por lo tanto, lo que esperamos es que poco a poco esta prestación deje de ser necesaria o sea necesaria para el menor número de hogares posible. Pero inicialmente, efectivamente, esperamos que entre 800.000 y un millón de hogares vayan a acogerse a ella. Claro, pero parece complicado que posteriormente se reduzca este número teniendo en cuenta que los ERTE llevan la obligación de no despedir hasta transcurridos seis meses, pero inmediatamente tenemos también las previsiones del propio gobierno remitidas a Bruselas en las que hablan de un paro del 19%. Con estos números parece que por lo menos en los primeros meses o en los primeros años de vida lo que va a hacer es crecer bastante el número de hogares. ¿Hasta cuándo? Sin duda. ¿Cuándo creen ustedes que va a llegar a ese pico de máximo de hogares que lo reciben y posteriormente se puede reducir? Bueno, esperemos que en los próximos seis meses lleguemos a ese pico. Sin duda es una prestación que precisamente está diseñada y pensada para eso, para hacer frente a, para ser una prestación de último recurso, para ser una red no contributiva que garantice que todos los hogares se ven de alguna forma con algún mecanismo que le provea de rentas y por lo tanto va a ser muy necesaria en los próximos meses y esperemos que en años posteriores la necesidad se vaya reduciendo poco a poco. Pensemos que en las últimas semanas el gobierno ha desarrollado lo que hemos llamado un escudo social. Se han puesto en marcha ERTEs muy ambiciosos para proteger la renta de los hogares y la propia liquidez de las empresas. Se han puesto en marcha subsidios por desempleo nuevos que no existía, que carecíamos de ellos, incluso para personas que carecían del tiempo cotizado como por ejemplo aquellos que se han desplegado para trabajadores con contratos temporales. Y sin embargo nos faltaba una prestación de último recurso, una red asistencial que sea capaz de captar todos aquellos casos que se han ido quedando fuera de los ERTEs o de los subsidios por desempleo. Esto es el sentido del ingreso mínimo vital. Ha mencionado la reforma laboral, le pregunto, en calidad de responsable de políticas económicas de Podemos, ¿cuándo se debe derogar la reforma laboral y de qué forma, por dónde primero, más allá de las polémicas? La reforma laboral ya se está derogando. ¿Qué parte completa de ahí? Este gobierno ya ha iniciado aspectos de su derogación muy importantes, como vimos hace unas semanas, por ejemplo, con la derogación del despido en situaciones de baja médica, es decir, la de reforma laboral, ya se está derogando. ¿Y cuándo se va a concluir o cuándo se debería, teniendo en cuenta eso, los tiempos a nivel económico que vivimos y social? Bueno, yo creo que hay que dejar aquí que Yolanda Díez, que la ministra de Trabajo, siga pilotando en el marco del diálogo social este proceso de derogación, yo diría de superación, del marco de relaciones laborales de la reforma laboral. El gobierno se ha comprometido claramente a esta derogación y superación del marco de relaciones laborales que estableció la reforma laboral del Partido Popular y en el marco del diálogo social creo que Yolanda está haciendo un trabajo estupendo en este sentido, creo que hay que darle tiempo a ese trabajo para que la ministra lo siga pilotando. Antes hablábamos de la opinión pública, del apoyo que hay al ingreso mínimo. Las derechas han utilizado este ingreso mínimo denominándolo primero una paguita y posteriormente han virado hasta ponerse, si no a favor, sí a no demonizarla. ¿Cómo interpreta este cambio? Además, es que en las comunidades autónomas gobernadas por la derecha están en vigor prestaciones similares. Creo que la derecha en este momento ha elegido un mal camino. Ha elegido el camino de derribar un gobierno en mitad de una crisis a costa de lo que haga falta. Incluso hasta el punto de llamar paguita a una medida que ya existe en Francia, que ya existe en el Reino Unido, que ya existe en buena parte de los países nórdicos y de los países europeos y que desde luego no tiene ningún carácter bolivariano ni ningún carácter clientelar, que lo que es es, en definitiva, una propuesta de política social que garantice el bienestar al conjunto de los hogares y de los españoles. Y por lo tanto, si se han dado cuenta de su error y están dispuestos a rectificar, bienvenido sea. El gobierno ha asumido errores en genérico y habitualmente en su discurso incorpora la coletilla de podemos haber cometido errores, pero realmente aterriza poco, concreta que pocos errores de los que realmente haya cometido. ¿Cuáles serían esos errores? Hombre, yo creo que un gobierno cualquiera, este pero cualquier otro, creo que si uno mira la prensa internacional se da cuenta, sometido a las urgencias y a las presiones de una crisis como la que estamos viviendo, tiene que tomar muchas decisiones en un espacio muy corto de tiempo y por lo tanto es normal que se cometan errores. Este gobierno no ha estado exento de ello y yo creo que así ha sido y así se ha reconocido cuando ha sucedido. Me parece que una decisión como la de permitir los paseos de los niños, que era una decisión correcta, efectivamente fue mal comunicada, el vicepresidente pidió disculpas por ello. Creo que cuando se comete un error como el que cometimos en aquella ocasión, lo que corresponde es pedir disculpas. Ustedes han tenido que revisar precisamente el sistema de rentas en todas las autonomías. Supongo que habrán inspeccionado cómo funcionan en cada una de ellas, en prácticamente todas hay rentas similares en vigor. ¿Qué eficacia demuestran? ¿Cómo funcionan realmente? ¿Qué indicadores hay que permitan avalar el ingreso mínimo vital? El sistema de rentas mínimas que tenemos en España, que solamente tienen las comunidades autónomas, carecíamos hasta esta semana que se aprobará de una prestación estatal que unifique, es un sistema, yo diría, casi como un queso de gruller, que tiene muchos agujeros y que es un sistema que tiene una mejor calidad porque son prestaciones con mayor cuantía y sobre todo con mayor cobertura en algunas comunidades autónomas y en otras es muy pobre todavía. ¿Por ejemplo en esas comunidades en las que está mejor implementado? Bueno, creo que el caso vasco es notorio, hace más de dos décadas que tienen una prestación muy notable y de hecho lo que esta prestación o lo que el ingreso mínimo vital viene a plantear es la necesidad de extender un modelo más unificado y más acorde a las necesidades de este siglo al conjunto de las comunidades autónomas y de los territorios. Teníamos ya sistemas distintos en las comunidades autónomas, creo que todo español viva donde viva tiene el derecho a disponer de un mínimo que después podrá ser mejorado y completado por su comunidad autónoma efectivamente, pero ese mínimo tiene que ser garantizado. Se ha hablado de previsiones a nivel macroeconómico de paro, de decrecimiento y de deuda, pero no sé si en esta pandemia ustedes manejan algún indicador más sobre cómo está afectando realmente a las clases más desfavorecidas y cuál es la diferencia de la influencia real de la pandemia del coronavirus entre los barrios más ricos y aquellos más humildes. Es una evidencia, cada vez que tenemos una crisis en nuestro país, en los últimos años se destruye empleo. Esta crisis ha sido un reto económico crucial porque ha sido una crisis de alguna forma autoinducida. Para proteger la salud de las personas hemos tenido que confinar la economía, hemos tenido que congelar la economía y ahora tenemos el reto de ir descongelando poco a poco y en la medida que la situación epidemiológica lo permita, la economía. Esto sin duda se está traduciendo en un impacto sobre el empleo y como consecuencia de ello en un impacto sobre la renta de los hogares. Lo que el gobierno ha intentado hacer en esta ocasión es gestionar esta situación de forma muy distinta como se gestionó la crisis hace 10 años o crisis anteriores, construyendo un escudo social. Hace 10 años lo que vimos es que cuando llegó la crisis tuvimos que sufrir recortes. En esta ocasión, sin embargo, cuando ha llegado la crisis lo que tenemos no solamente son nuevas prestaciones, nuevos subsidios, sino, insisto, una nueva política como es el ingreso mínimo vital que viene a ser, yo diría, un gran paso adelante, un hito histórico en la construcción del cuarto pilar del estado del bienestar, los servicios sociales, la atención a la ciudadanía que estaba muy fragilizado en nuestro país. Pero ¿dónde se lee? ¿Hay algún indicador nuevo que igual no tenga tanto bombo? Lo digo porque la derecha está utilizando todo esto para hablar de que ustedes lo que quieren es plantear una suerte de dictadura bolivariana y de restricción de libertades, etc. Pero habrá indicadores sin duda que muestren que efectivamente la incidencia de la pandemia en los barrios más humildes está siendo devastadora y precisamente por eso se están llevando a cabo estas medidas. Creo que las imágenes que hemos tenido estas últimas semanas sobre las llamadas colas del hambre es muy evidente. Esta administración no se puede permitir que haya personas que, por verse excluidas de los ERTE, por no haber tenido posibilidad de acceder a los subsidios por desempleo, lleguen a una situación en donde tienen que ir a asociaciones de vecinos a pedir comida. Creo que el ingreso mínimo vital es urgente y debe de ser, además, incuestionable precisamente por eso, porque tenemos que garantizar que en un momento como este ningún compatriota tiene la necesidad de tener que ir a ponerse en una cola para pedir alimentos por no poder llegar a fin de mes. Hace unas semanas el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, anunció que España, Italia y Portugal estaban colaborando para llevar adelante una suerte de ingreso mínimo vital a nivel europeo. ¿Qué se ha concretado sobre esto? Lo ha defendido el vicepresidente segundo posteriormente, pero no sabemos si se ha aterrizado, si para cuándo, si se ha unido a algún otro estado más. Es una propuesta lanzada para el debate en un momento en donde creo que tenemos grandes debates abiertos en Europa. ¿Cómo le damos en este momento a la crisis una respuesta que sea auténticamente europea? A diferencia de la respuesta que tuvimos hace una década, en donde básicamente fue un sálvese quien pueda, creo que en este momento Europa está ante un reto de supervivencia política, yo diría. Si volvemos a darle la misma respuesta a la crisis que le dimos hace una década, serán millones de personas las que no crean en Europa durante los próximos años. Millones de italianos, millones de alemanes, millones de holandeses o de españoles dejarán de creer en esta Europa si no damos una respuesta distinta a la que dimos hace una década. Y por lo tanto, por eso hemos planteado esta suerte de renta mínima europea, que se suma a propuestas que ya existían y que eran muy útiles, como un subsidio por desempleo pan-europeo, y que en todo caso pensamos que ha de contar con un fondo de reconstrucción que permita que sean las propias instituciones europeas las que emitan deuda que pueda ser trasladada en forma de transferencias a los países que tienen una situación más acuciante por la crisis del COVID. ¿Qué es lo que esperan exactamente de Bruselas? Porque ya que lo mencionas, hoy se reúnen y presentarán su propuesta para cómo abordar la crisis del coronavirus, quién paga, cómo paga, y la repercusión que va a tener el hecho de si envían o no a los hombres de negro que ya vimos en su día con el rescate que negó el gobierno de Mariano Rajoy. ¿Cómo cree que va a ser y qué condiciones hay que asumir? ¿Hasta dónde van a llegar? Bueno, yo creo que nadie en su sano juicio puede pensar que vamos a volver a plantear políticas de austeridad y de recortes como las que se plantearon hace una década. Hace una década demostraron un enorme fracaso. Esas políticas llevaron a Europa a un colapso no solo económico, sino también social y político. Y por lo tanto, yo diría que esa es una vía muerta, es un camino intransitable desde el punto de vista económico y social, pero también desde el punto de vista político para los países europeos en este momento. Y por lo tanto, lo que corresponde ahora es pensar en una nueva respuesta, ver cómo somos capaces de negociar con los distintos puntos de vista que hay legítimos todos ellos por parte de los gobiernos europeos en un nuevo marco de reconstrucción pospandemia. Esto exige desde luego, yo diría, un fondo de reconstrucción en donde no pensemos que la salida vuelven a ser los préstamos condicionados a la aplicación de una serie de reformas estructurales que entrañen reformas que mermanen derechos sociales o derechos laborales. No, lo que necesitamos es un marco de reconstrucción en donde las transferencias se produzcan desde instituciones europeas y por lo tanto no necesariamente tengamos que estar hablando de transferencias económicas entre países desde instituciones europeas que sean capaces de responder de forma distinta a esta crisis en torno a la emisión, por ejemplo, como se ha planteado, de coronabonos o de algún tipo de emisiones de deuda que sean avaladas por las propias instituciones europeas. ¿Se han planteado en algún momento, al hilo de eso que mencionaba sobre la renta básica europea, la posibilidad de crear un eje de los países del sur frente a los países del norte? Porque ya hemos visto que Holanda o Alemania han sido muy críticos. Bueno, yo creo que más que explorar alineamientos específicos de norte o sur, lo que estamos viendo en este momento es la reconfiguración de las posiciones tradicionales. La propuesta que hizo Francia y Alemania hace apenas unas semanas es una propuesta que nosotros consideramos que va en una dirección muy satisfactoria. Plantea un proyecto de fondo de reconstrucción que carezca de una condicionalidad en términos de austeridad fiscal, lo cual es bastante sensato viendo el fracaso de la última década, y que además plantea transferencias en torno a emisiones de deuda realizadas por las propias instituciones europeas. Esto creo que es un cambio muy sustancial. Pensamos que la dimensión del fondo planteado es todavía escasa, pero que en todo caso camina en la buena dirección y que supone un realineamiento en las posiciones tradicionales no solo interesantes, sino deseables. Según las estimaciones del Gobierno, el ingreso mínimo vital va a costar unos 3.000 millones de euros a las arcas públicas al año. Teniendo en cuenta las previsiones, el decrecimiento del PIB en un 9% o más, ¿de dónde se va a financiar esto? ¿Dónde se saca el dinero, los recursos necesarios para ello? A nadie se le escapa. Todos los países europeos, todos los países de la OCDE, Estados Unidos, en este momento van a tener un fuerte déficit público como consecuencia de una situación en donde se hunde la recaudación y aumentan gastos que son cruciales para proteger a la población, para proteger a las empresas y para mantener nuestro tejido productivo y nuestro tejido empresarial intacto en este momento. Y por lo tanto, esto va a conllevar emisiones de deuda que, ojo, tanto la Reserva Federal estadounidense como el propio Banco Central Europeo ya han insistido y ya han anunciado que van a proteger, que van a defender y que van a garantizar que no produzca convulsiones en los mercados financieros. Pero en todo caso, esto también habrá un debate, más allá de este corto plazo al que me refiero, de medio plazo, que es cómo somos capaces de poner financiación sobre la mesa para financiar estas necesidades de reconstrucción y en el caso de España, evidentemente, creo que remite a la necesaria reforma fiscal, reforma tributaria, de la que hace años venimos hablando y de la que todavía tenemos pocos visos. ¿Han renunciado a impulsar desde el Gobierno el impuesto a la riqueza que presentó el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias? Lo digo porque el presidente del Gobierno parece que no tiene muchas ganas, lo hemos visto en ruedas de prensa, y lo mismo de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. ¿Qué pasa con este impuesto? ¿Simplemente lo van a batallar en la Comisión de Reconstrucción del Congreso? ¿Van a seguir defendiéndolo? El impuesto a las grandes fortunas es una propuesta que es una parte de un todo, es una propuesta, es una parte de una reforma fiscal integral que le garantice a España la capacidad tributaria suficiente como para hacer frente a las necesidades de la reconstrucción económica y social que tenemos por delante, pero que al mismo tiempo también garantice una mayor homogeneidad y un mayor acercamiento a Europa. Seguimos siendo un país en donde los ingresos públicos con relación al PIB están siete puntos por debajo de la media europea. Esto supone todos los años una recaudación 80.000 millones de euros inferior a la de nuestros socios. Y por lo tanto, esto es de alguna forma una parte de una propuesta que trata primero de corregir las necesidades de financiación que tenemos, pero también las propias necesidades de mayor equidad social. Pensemos que en España el 10% de la riqueza está en manos, perdón, el 50% de la riqueza, más del 50%, en concreto el 55% de la riqueza está en manos del 10% de la población más rica. Y por lo tanto, algún tipo de impuesto de patrimonio que vaya corrigiendo esta desigualdad vamos a necesitar en los próximos años, igual que se está planteando en otros países de la OCDE. La recaudación que ustedes esperaban para este impuesto eran 11.000 millones de euros. Si tenemos en cuenta que el impuesto de patrimonio en el año más grande, en 2008 recaudó 2.300 millones, si mal no recuerdo, ¿cómo van a recaudar 11.000 millones con este impuesto? Bueno, en primer lugar creo que esta es la propuesta de un impuesto a las grandes fortunas, es un impuesto distinto al impuesto de patrimonio, que está bonificado por la mayoría de las comunidades autónomas y que por lo tanto ha dejado de tener capacidad recaudatoria, pero insisto, es una parte de un todo en donde también vamos a tener que hablar de aquellas reformas que hizo Montoro en su momento, que desfiscalizaron hasta en 20.000 millones de euros el impuesto de sociedades, hoy tenemos un agujero en el impuesto de sociedades como consecuencia de una serie de deducciones y de exenciones a las que tienen derecho los grandes grupos empresariales, que vamos a tener que debatir. Vamos a tener que debatir cómo acercamos también la tributación de las rentas del trabajo y de las rentas del capital. En este país tenemos que las rentas del trabajo tributan de media, al doble de lo que tributan las rentas del capital, y por lo tanto necesitamos una revisión en su conjunto que nos acerque a Europa y que modernice algunas figuras tributarias que son grandes privilegios de grupos sociales y grupos empresariales con más capacidad económica que otros. En esta voluntad de acercar, ¿qué tal le suena la música que propone a día de hoy la ministra Montero? No va a haber presupuestos para 2020, previsiblemente los habrá para 2021, supongo que ya han empezado a pensar, a ver por dónde se puede cortar o por dónde se puede dar, ¿cómo le suena la música en el tema fiscal? Bueno, el Partido Socialista y Unidas Podemos, antes de ser coalición de gobierno y con más razón ahora, ya teníamos un acuerdo de presupuestos generales que deberían permitir alumbrar estos presupuestos generales. Creo que en este momento el gobierno tiene que trabajar muy intensamente por recomponer la mayoría política de la moción de censura que alumbró este gobierno y que debe ser la que sostenga los próximos presupuestos generales del Estado. Pero el gobierno en las últimas votaciones ha tenido un nuevo aliado que ha sido Ciudadanos exclusivamente a los que son los debates del decreto de alarma. ¿Ve a Ciudadanos apoyando unos presupuestos que lleven todo el gasto social que ustedes quieren impulsar y que hoy por hoy probablemente el país necesita más que nunca? Veo a este gobierno impulsando unos presupuestos generales del Estado nítidamente progresistas, nítidamente sociales y que nítidamente refuercen los derechos sociales en este país. Y por lo tanto, esto pasa, repito, por reforzar la mayoría política de la moción de censura y en todo caso, si Ciudadanos quiere apoyar unos presupuestos generales del Estado nítidamente progresistas y sociales, bienvenido será su apoyo. Lo hemos visto la última semana con el pacto sobre la reforma laboral en el Congreso, con Bildu lo hemos visto en otros debates en el seno del gobierno las posiciones que personificamos en Pablo Iglesias y en Nadia Calviño vicepresidenta de Asuntos Económicos, son en muchos casos antagónicas. ¿Las posiciones de Nadia Calviño son mayoritarias en el PSOE? Yo soy de los que piensa que este gobierno de coalición progresista es un gobierno que tiene un enorme potencial y enormes virtudes es un gobierno que es capaz de tener un sistema de pesos y contrapesos que garantiza en primer lugar una propuesta nítidamente progresista lo estamos viendo, por ejemplo, con el ingreso mínimo vital y en segundo lugar garantiza la suma de dos cosas que son cruciales e importantes la experiencia y la audacia y creo que este gobierno de coalición progresista está siendo capaz de reaccionar con la suficiente experiencia acumulada pero también con la suficiente audacia a una crisis como la que tenemos recordemos que hace una década la crisis se gestionó con recortes este gobierno está gestionando la crisis construyendo un escudo social como nunca antes se había hecho en nuestro país creo que la impronta de esta coalición progresista está quedando muy clara Si de momento se ha impuesto el escudo social parece que las tesis de Iglesia digo Iglesia porque las personifican más o menos se imponen ¿Qué habría hecho distinto el gobierno de haber sido de Unidas Podemos? Si hubiera sido un gobierno moro color ¿Qué cree usted que deberían haber hecho distinto? Bueno, quizá tendríamos el ingreso mínimo vital en la calle un poquito antes pero en todo caso insisto creo que esto que lo relevante aquí es que hemos construido una coalición progresista que esta coalición progresista es sólida y es firme como está demostrando la gestión de la crisis incluso sometidos a una tensión muy fuerte como está siendo la de esta crisis la coalición creo que está funcionando y respondiendo bien y creo que está siendo capaz de acometer los retos que tiene sobre la agenda política en este momento No son absolutamente comparables Grecia y España pero es cierto que en su día ya se vio la tensión en un gobierno de Siriza que pues acabó estallando precisamente por la imposición de recortes y de austeridades de Bruselas ¿Hasta dónde se plantea llegar Unidas Podemos dentro del gobierno? ¿Hasta dónde puede aguantar dentro del gobierno sin estallar? ¿Si se le exige más austeridad, más esfuerzo por cortar el gasto? Creo que son escenarios completamente distintos y nosotros no contemplamos ese escenario La realidad hoy es que, por ejemplo, el Banco Central Europeo está reaccionando de forma muy distinta a como reaccionó en aquel momento a la crisis La realidad hoy es que la propia Comisión Europea está planteando un debate que en aquel momento ni se planteó como era que sean las propias instituciones europeas las que emitan una deuda que incluso podría ser a perpetuidad y que garantice transferencias para la reconstrucción de los países europeos afortunadamente creo que somos muchos los actores políticos, económicos, sociales, empresariales y sindicales que nos hemos dado cuenta que las políticas de austeridad son un fracaso abocan a un callejón sin salida y por lo tanto no contemplamos ese escenario Otro tema muy comentado ha sido el de las residencias de mayores La derecha ha recordado constantemente que Iglesias estaba al frente de este ministerio pero las competencias de las residencias de mayores son autonómicas ¿Qué es lo que ha pasado aquí y por qué todavía no se conoce la cifra de fallecidos? Bueno, creo que cuando hablamos de residencias hay que aclarar algunas cuestiones que a veces no quedan claras en el debate público y político El primero es que el estado de alarma no ha suspendido el estado de las autonomías En este país el estado de alarma no ha suspendido el estado de las autonomías y en particular en materia de residencias centros residenciales en general de personas mayores pero también de personas con discapacidad, de menores tutelados, etc. son centros que han permanecido en todo momento bajo las competencias de las comunidades autónomas y que desde la vicepresidencia hemos tratado de apoyar precisamente esas competencias y esa enorme crisis que las comunidades autónomas estaban viviendo en estos centros residenciales con medidas hasta donde podíamos llegar Era capacidad por las competencias que tenemos de esta vicepresidencia de impulsar financiación para que las comunidades autónomas hicieran frente a este reto y así lo hemos hecho Se puso en marcha un fondo social extraordinario de 300 millones de euros para trasladar financiación a las comunidades autónomas para que en el marco de los servicios sociales se reforzasen las contrataciones en estos centros residenciales se flexibilizó precisamente las cualificaciones necesarias para contratar personal cosa que está en el marco de nuestras competencias y que podemos hacer en estas residencias y lo hicimos Se adoptaron medidas en la dirección de garantizar que los servicios sociales fueran declarados servicios esenciales igual que los servicios sanitarios precisamente para apoyar a las comunidades autónomas en el ejercicio de sus competencias y por lo tanto hemos tratado de apoyar hasta donde nos permiten nuestras competencias a las comunidades autónomas en esta tarea que en todo caso hay que reconocer que era sumamente difícil y sumamente complicada Las residencias han estado sometidas a un shock muy fuerte por el tipo de usuarios que tienen, lógicamente, personas mayores concentrados en los mismos edificios durante las últimas semanas y creo que las comunidades autónomas han hecho un trabajo en la mayoría de los casos encomiable Se plantean estudiar más adelante qué es lo que ha pasado aquí porque ya conocíamos casos en los que las residencias no estaban bien abastecidas los pacientes no estaban bien cuidados pese a ser mayores, pese a tener patologías ¿Van a impulsar algún tipo de revisión de esto? ¿De mejorar la red de residencias que están transferidas a las comunidades autónomas? Yo creo que en el marco de la Comisión de Reconstrucción esta revisión es necesaria Si algo nos deja esta crisis es la evidencia de que el sistema de servicios sociales ha fallado en los puntos más frágiles de su cadena y las residencias de mayores son precisamente ese punto frágil Creo que necesitamos revisar en profundidad y repensar en profundidad el modelo de cuidados de larga duración que tenemos en nuestro país Es un modelo que no podemos dejar sencillamente al mercado Es un modelo en donde los poderes públicos debemos de velar para que estos cuidados se presten en condiciones de calidad y de garantía suficiente Esta semana han arrancado en la Comisión de Reconstrucción precisamente las comparecencias en el Congreso de los Diputados El PP se sienta en esa comisión cuando ya ha dicho que no va a apoyar nada al gobierno y ya hemos visto la actitud, la línea dura que tiene ¿Qué se puede esperar de un partido que en este caso se sienta ahí y ya ha dicho que no va a apoyar al gobierno? Creo que los votantes del Partido Popular no van a entender que el Partido Popular no se sume a la tarea de la reconstrucción que tiene este país por delante Para eso ya hay otras opciones políticas, para eso ya está Vox Esa es la tarea de la extrema derecha en este país Derribar un gobierno a costa de lo que sea Pero creo que los votantes del Partido Popular un partido que ha sido de gobierno hasta este momento no van a entender que no quiera sumarse a la búsqueda de consensos en torno a esa Comisión de Reconstrucción Claro que tenemos posiciones distintas Claro que pensamos cosas distintas sobre las cuestiones sociales las cuestiones económicas pero en un momento como este en el que nuestro país tiene los retos que tiene Me parece que aquellos votantes que han sostenido durante años una opción de gobierno como el Partido Popular sencillamente no van a entender que no esté dispuesto a arrimar el hombro para buscar espacios de consenso y espacios de trabajo En este momento no está ahí el Partido Popular En este momento está, yo diría, secuestrado por una extrema derecha que le impide formar parte de un espacio más plural en donde podamos intercambiar debates que son legítimos pero que en todo caso son o deberían ser constructivos ¿Les preocupa la polarización y esta crispación que existe hoy por hoy en la sociedad? Ya hemos visto cuál ha sido la forma de hacerla de la derecha cuál ha sido la crítica, la oposición dura al gobierno Hay que recordar que vemos movilizaciones en las calles pero ya las veíamos en otras épocas en las que la derecha pues se manifestaba contra la ley del aborto, contra el matrimonio igualitario ¿Les preocupa esta situación? Claro que nos preocupa este nivel de crispación y de polarización que impulsa la derecha y nos preocupa la concepción patrimonialista que tiene la derecha del gobierno y del Estado Cuando ellos no gobiernan casi parece que todo vale para derribar a quienes han llegado legítimamente al gobierno por las urnas Esto no es nuevo, esto viene de atrás y nos preocupa que esta concepción se mantenga en el tiempo Creo que es la hora en donde un partido como el Partido Popular que ha sido históricamente un partido de Estado asuma su papel, asuma su papel de oposición Entienda que los ciudadanos le han puesto en la oposición Creo que un partido como el Partido Popular no puede estar secuestrado por las tesis de la extrema derecha ¿Y qué tiene que hacer el gobierno si el Partido Popular no se suma para recuperar ese bloque de investidura? Lo digo porque las críticas han ido creciendo y el número de apoyos a las votaciones de las prórrogas de los estados de alarma han ido bajando en las últimas dos sesiones sobre todo Me parece que este gobierno ha sabido demostrar en algunos momentos que puede escuchar que es capaz de escuchar Ha sabido demostrar durante las últimas semanas que tiene esa capacidad de escucha y que yo creo debe de reforzarse y debe de impulsarse un trabajo de reconstrucción de la mayoría política de la moción de censura Insisto en ello porque me parece que es crucial hay una mayoría que alumbró políticamente este gobierno esa mayoría debe de reforzarse y debe de cultivarse y debe de cuidarse continuamente Pues Nacho Álvarez, muchísimas gracias por atender a público Muchas gracias a vosotros Nada, que vaya muy bien Muchas gracias